Buenas a todos, soy Manfred del canal TSG y estamos en el 19º capítulo de Europa Universalis con el Imperio Otomano en busca de unificar el Islam y de momento ya se nota que va tomando forma, ya nos quedan pocos territorios y en este capítulo lo que intentaremos era avanzar hacia la India y así que sí, Karakuyunlu va a tener que pillar, desaparecer o al menos ser mermado de manera brutal también estaba viendo, vale, esta ha sido una revuelta que tenía esta guerra entre el Sacro Imperio realmente porque ya están medio unificados por Austria que se está pegando contra la Commonwealth, contra Escandinavia y les está dando pal pelo o sea, es que llevan menos 23, es que estoy por echarles una mano ahí a ver si parto por la mitad de Austria, pero no no en mi guerra, en todo caso sería declarar la guerra a la Commonwealth y tampoco, me interesa que sea fuertote, es que mirad, los están literalmente aplastando les han desembarcado aquí, les están derrotando por tierra, por todo, por todo y como, bueno, si se metiese Francia en una guerra contra ellos sí que, sí que sería el momento de atacar con todas las fuerzas Austria incluido yo, un poco si no de todas formas ahora he visto que tenemos reclamación hecha, sí que vamos a declarar la guerra sí, vamos a tomarlo yo no quiero tardar mucho sí, vamos a conquistar Creta no por nada, sino recordar que en uno de los capítulos la tuve que soltar madre mía, vaya ejército la tuve que soltar para conseguir una paz que me interesaba bastante o sea, no era, dentro de la mala no era la peor, así que bueno salió bien, vamos a decir, solo tuve un flujo de infieles dame piedad, que dinero no necesito entonces, pues bueno, estoy haciendo ya aquí las reclamaciones quizá también reclame este territorio que es el que me falta bueno, este también lo voy a reclamar voy a seguir dejando todo hecho a ver, reclamación a ver, ¿cómo se llama? Tunis, 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 ya está reclamado ¿y esto cómo se llama? algo por D pues yo creo que también estará reclamado pues me parece a mí que la guerra contra Nápoles va a ser ya a ver, si te declaro en la guerra, ¿quién viene? Génova, eres una puta mierda ¿y han saltado rebeldes en algún sitio? porque se está moviendo ese demasiado o te he mandado yo antes a algún sitio vale, pues le vamos a poner este aquí este ahí este está cediendo puerto perfecto tío, en serio, ¿qué les pasa a mis aliados? yo no sé, o sea yo no entiendo muy bien qué pasa con ellos cada dos por tres me ha liado con Kazan lo parten por la mitad me ha liado con Moscovia la guerra civil pero un flakamón miedo me da miedo me da Austria miedo me da el Sacro Imperio lo que no vamos a reír cuando se unifiquen y y me den amor anal porque si se unifican Francia y yo vamos a ser los que vamos a pillar y yo sin estar unificado eras ay en fin qué juego este divertido la verdad demasiado divertido vamos a mover la flota debería también invertir qué tonto he sido me he puesto el ¿cómo se llama? el fuerte para ser abastecido no me sale la palabra me he puesto el fuerte abastecido y me lo van a quitar pero bueno eso me pasa bastante como me siento fuerte y tal digo no me van a desembarcar me desembarcan al final creta amigo mío vuelves con papi si vuelves con papi ya vamos perder una de estabilidad lo que más me apetece ahora mismo a ver yo núcleo y ese ejército se puede quedar ahí sin problema este este tal este ha ganado así que vamos a dirigirnos a su capital sin que estoy maldito ya tanto andar por ahí al ejército exterminado muy de puta madre yo la verdad que solo quiero estos dos territorios así que tampoco vamos a extender la guerra más allá de lo que sea justo y necesario en serio en serio austria estás muy fuerte estás por demás de fuerte y me da miedo sigo diciendo que me da mucho mucho miedo te vas a encargar tú a Karakoyunlu le vamos a seguir dando reclamaciones vamos a intentar yo creo que anexionarnos los dos de una y si Persia se porta bien pues a lo mejor también lo hago lo mismo es que me parece a mí que o no se espabilo o si no no termino esta campaña en lo que queda en lo que nos queda yo creo que cuando le quitamos la capital según del segundo al último ritual es volver a visitar la mezquita me da relación con todos pues venga hay relaciones amorosas ala guerra terminada no me voy a andar liando que no me quiero meter que me hagan una coalición otra vez Tunis esta y esta porque es como reclamación no es así estoy unificado y tal y no quiero saber más de nadie nada más a lo mejor te quito todo esto en algún favor hay a Aragón que son colegillas y venga esos núcleos ay espérate también tenía que aclarar la guerra esto sabes que lo pienso que era el otro territorio que me quedaba creo que era el último territorio que me quedaba espérate que le he hecho un ojo a ver objetivo me queda Gazza que es este vale pues este hay que conquistarlo contra quien viene con Kulu pollas en vinagre vamos contra ellos no vamos a perder el tiempo en bogadas y en serio a ver quédate aquí quédate quédate y tú vete allí y le vamos a desembarcar vamos a conquistar y vamos a espabilar esto ya porque contigo no estoy en guerra ¿no? no contra quien estoy en guerra realmente a ver contra estos con Fulos que nunca le había visto crecer tanto ni siquiera sabía que existía ese mierda país bueno o nación ¿no? ni siquiera será país Dios victoria masacre del ejército marroquí también tenemos que ir tomando posiciones también conquistaré esto yo juego además al final va a haber mucho más expansión este ejército ahí no me gusta vamos a destruirlo con presteza no por nada en particular sino simplemente porque tiene que ser destruido te pillé un ejército menos y tú vete ahí a ese diario a Marruecos que es el líder de la guerra real así que cuanto más le jodamos a ello más tranquilo lo van a dejar ha ampliado a Bohemia ha ampliado a Brandenburgo yo creo ha liberado ha cogido esto y ha liberado a Holstein o algo así no sé ha tenido que haber algunos cambios este sigue siendo vasallo sí hay que tenemos un enemigo en común y bastante gordo además quién lo hubiera dicho pensando aquí todos lo dije al principio de de la serie de bueno que nunca he visto que un país del sacro imperio haya unificado a los a los estados tal no sé qué para que vuelva a hablar la próxima vez si esto me pasa por hablar si hubiese dicho lo unifican cada 2x3 sería mucho más fácil pero no prestigio me da igual estoy sobraísimo ¿por qué crecéis allí tío? hijos de puta pues sí vamos a tardar pero es lo que hay y la flota la flota la flota ¿dónde está mi flota? flota 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 aquí bueno a lo mejor mando estos a a evitar que esto vamos a evitar que se expandan mucho porque si no pueden ser un problema a ver otro territorio este ¿y dónde está su capital? que no la veo ¿dónde está la capital de Marruecos? ¿macho? ¿feth? ¿será? supongo no, no sé feth, feth, feth vamos a tomar ay putos rebeldes putos rebeldes ya sé cómo se tiene que sentir el imperio de Star Wars hay putos rebeldes todo el rato cada dos por tres dando por culo vamos a seguir aquí con Karakoyunlu que la idea era empezar la guerra contra ellos y me da a mí que al final vamos a tener que retrasarlas no creo que duren mucho más la de Marruecos vale pues voy a intentar pedir en la paz no me voy a andar leendo mucho más Gafsa para mí y si me das estos dos no me lo das pues dame este no pues casi no dame este no quiero nada más de vosotros ala fuera y he hecho la misión venga a ver otra misión convertir reducir sobre extensión pues venga está bastante grande la sobre extensión vamos a movernos y nos vamos a preparar para la próxima guerra que va a ser contra estos tenemos aquí ya dos ejércitos listos luego que claro la flota mía no la voy a poder mandar así que vamos a depender de luchar directamente los unos contra los otros cuerpo a cuerpo nada de flota los asedios lo que duren duraron a ver más movimiento a ver vamos a llevarnos bien bueno dentro que cabe si son de estos yo creo que a mí no me influyen pero no estoy del todo del todo seguro creo que si hay cambio lo que se jode son los matrimonios reales todo lo demás yo creo que se mantiene si no recuerdo mal pero vamos hace bastante bastante y ahora que lo veo no me dejas cambiar la la fe necesitamos más fe vamos a ver vamos a poner otra reclamación en un wasit y vamos a poner este aquí y este se va a venir para acá y este aquí no este aquí no esperate este aquí y este aquí y vamos a invadir con este rápido y este nos tiramos para Persia nos va a aumentar el como se llama la fe y eso va a estar muy de puta madre Moscovia no viene porque está en deuda guerra lejana defensivo es típicas tonterías tenemos refuerzo de otros dos ejércitos así que no tendré problema en pasarlo para allá y vamos a empezar la invasión este aquí este aquí y Ale vamos a por ellos tener un ejército grande tengo que buscarlo y destruirlo aquí está encima me pilla cerca de él a ver vale masacre venga 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 sí 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 veniros todos aquí venga otra victoria otra gran victoria espero a ver si los aniquilamos del todo no han huido pero bueno a ver tú vete a la capital y tú a serie timurida si aprovechaseis estaría bastante bien la flota vamos a ser inteligentes la vamos a dejar aquí por si tenemos que mandar refuerzos en sirvan perfecto eso también se viene conmigo en cuanto termine con estos conquistar este territorio va a ver victoria yo creo que sin necesidad de de mandar a nadie a ver sí hemos perdido parte del asedio oh amigo mío tú vienes conmigo decide quién quiere que te aniquile hostia qué pérdida de moral pero tengo está apagado el ejército ¿no? han tenido ahí una cosa una pérdida de moral bastante intensa guerras 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 todo rato de guerras esto es un no parar y ahora vamos a aprovechar y vamos a atacar esta y este lo vamos a poner por si se nos cuelan que no nos quitan las fortalezas al menos es que claro si no las tienes activas y te las conquistan por cualquier cosa te ríen menos ahí porque es un coñazo tener que volver a vale victoria joder pero es muy mal tío muy unas victorias que no no me gustan a nivel moral otro vale el caracuyunlu va a pillar lo que no está escrito persia persia de verdad también debería intentarle meterles un bocado pero yo creo que me voy a pasar de sobre extensión y a partir de ahora si declaro la guerra a un cristiano estos le van a echar una mano el estado pontificio ya arrasando a dos canas vamos a alejarnos japón muy fuerte de las veces que lo he visto fuertes en una partida estos también super fuerte conquistar mesopotamia pues venga barça asjak no es el mejor sitio cacho de cabrones para hacer una revuelta vamos a mandar refuerzos debería cambiarles también la 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 cultura y a ver cómo podemos hacerlo adiós boscovia gracias por haber participado mejorar relación tranquilamente por hacer algo simplemente tener a diplomáticos haciendo cositas venga ese prestigio rico un poco coñazo los nacionalistas joder vaya spam me acaban de hacer venga hay más tú qué os pasa estáis como estáis como tensos queréis hablar o queréis hacer algo que madre mía están a tope de power ahí se han dicho vamos a levantarnos todos a la vez chico 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 el ejército tiene que desaparecer que además sea fuerte no espérate truquito la mendrupo ala intenta parar te comes un menos dos bien riquiño ganamos pero no sé no no me convencen estas victorias no sé por qué lo único que sé es que Karakuyunlu va a pasar a formar parte del imperio el otomano por supuesto que para el otro imperio tiempo hay joder macho más rebeldes en sí vamos a poner y hacer una otra que combina esos compesinos nacionalistas a ver vamos uy que no le he dado no se mueve que no le había dado a continuar la partida venga hay autonomía para la gente bien 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 están totalmente invadidos ahora toca el turno de Persia que este territorio tiene que caer sí o sí o sea no hay punto medio tiene que Persia tiene que tenemos que intentar hacerle algo de daño vale perfecto victoria contra los nacionalistas a ver si tardan un buen rato en en levantarse otra vez es que es que son muy pesados poneros ahí en modo destrucción y tenemos que volver a atacar joder macho no sé si los reclutan o se les mejor se les como se no se reclutan no se les refuerzan a toda hostia los ejércitos aquí a esta gente macho me atacan me atacan perfecto pues sale a pastar este ejército me gustaría aniquilarlo al 100% pero está muy bien y continuemos es que este va sin líder pues le vamos a poner un líder que me sobran los puntos militares pues contra ellos a ver se me ha muerto alguien el diplomático alguien diplomática que es casi lo mejor que hay de estos tíos y se madre mía que me cuesta convertir a estos cabronacos quizás no sé por qué será porque tengo la fe tengo bastantes territorios y todo o sea bastantes curas persia como vas vamos a hablar tú y yo como buenos hermanos madre mía voy a tener que invadir bastante más de persia para que acepten una paz tenía que haberle puesto de cove eligerante porque este no está liado con nada importante o man o mucho pero bueno man también tiene que pillar tiempo al tiempo vale victoria y sin problemas vamos a invadir vamos a invadir la capital y ya no lo quitamos y seguramente cuando le quite la capital le pueda pedir algún territorio más que claro cuando tú declaras la guerra uno los soleados no son y no los pones de cove eligerante lo que pasa es que simplemente te cuesta el doble de puntos el poder reclamar de pedirles en la guerra los territorios entonces pues bueno eso es un fallo no tendría que haber caído en él pero no te das cuenta y es lo que acaba pasando y cuando terminemos esta guerra estaremos un poquito más cerca de esta zona que es donde está el querido lo voy a llamar si siguen avanzando es posible que maniquilen a ese ejército el de arriba vamos a perder o vamos a estar justitos justitos es muy probable que perdamos venga 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 perfecto victoria y les hemos quitado la capital perfecto perfecto venga vamos a quitar algún territorio más sobre todo las fortalezas tenemos soldades que de sobra de momento a ver esto lo vamos a quitar que ya no creo que puedan pasar a la ofensiva aunque quieran que siempre te pueden meter a algún ejército pero no creo que lo hagan 52 puntos solo a ver si te cojo esto me lo das y si te cojo esto no me lo das porque no tienes reclamación lo que vamos a hacer es quedarte quietecito ahí y que te ataquen otra vez más uno estabilidad estabilidad for the win venga otros convertidos vamos a seguir convirtiendo estos cabroncetes y yo creo que ya la guerra la vamos a ir terminando por desgracia me hubiese gustado quitarle más territorios a persia pero bueno una derrota le puede suponer que una rebelión una rebelión le puede suponer que se rompa y que se rompa es más fácil que yo después los los invada pero de todas formas vamos a intentar quitarle algo más que todavía nos queda algo de tiempo en este capítulo por ser exacto nos quedan unos dos minutos así que vamos a aprovecharlos lo que se ha quitado los territorios de estos que también le suma desgaste de guerra ahí está y si le suma desgaste de guerra pues es bastante más fácil que tengan problemas y encima si le matamos tropas pues más fatiga si esto está todo inventado ya a ver esto me da para esto lo voy a aumentar esto lo voy a aumentar porque ya es mucho y tú retírate que estás hecho papilla y tú cuando conquistas eso también vale pues vamos a ver cómo organizamos la paz tú me vas a dar eso me vas a dar esto y me vas a dar esto no nada es esto pero me puedes dar estos territorios de por aquí mira pues mira cuatro territorios para el negro este no me lo ha dado porque tiene fortaleza pero tampoco me interesa pedirlo no no merece mucho la pena y tenemos mejores tropas genízaros modernizados y cañones ahora viene la locura los absorbo que va a ser que sí pero me darán los puntos para para ello a ver lo quiero 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 si no tiene más territorios a simple vista tal pues venga para mí ahora me arrepentiré pero de momento ambición de roceado índico me voy a conquistar Kafka vale sí la extensión sí 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 bueno es posible es posible que lo haya liado un poquitín pero creo que vamos a poder poco a poco absorberlos y bueno pues yo creo que aquí vamos a terminar el capítulo como siempre si os ha gustado dar un buen like y nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!